Te hago otra pregunta, ¿alguna vez te han dicho, Yesid, que ahora vamos a hacer una fantasía contigo? Yo creo que eso es lo que más me pasa a mi cotidiana mente. ¿Ah, sí? O sea, no sé por qué, qué pasa. Arrepiéntense. O sea, que todos quieren tener una fantasía contigo. Sí, me escriben de una manera que... Incluso un día me pasó algo, estaba yo en el taller de un amigo mío, no tenía nada que hacer, no había trabajo, no había camello, y me fui a hacer unos días de mecánico. ¡Hey, qué tal familia! Estoy muy contento porque hoy es mi primer podcast, o esta nueva sección que estamos abriendo acá, que es charlando con Jonathan Flores, donde ustedes van a poder ver a muchos personajes acá y que van a responder todas las preguntas y todo. Vamos a pasar un rato chévere y ustedes van a conocer toda aquella persona. Hoy en el primer día tenemos una persona grande del medio que todo el mundo conoce. Todo el mundo la conoce, es muy famoso en Barranquilla, es muy famoso en Colombia, y yo me atrevería a decir que en el mundo entero también lo conocen muchas personas. Y es el grande, mi hermano, ¿cómo estamos? Bueno, bien, gracias a Dios, y pues complacido por la invitación que me hiciste a tu primer podcast. Chévere. Papi, la abrimos contigo, de verdad que muchas gracias por aceptarme esta invitación. De verdad que hay personas, y yo creería que bastantes, quieren saber de ti, quieren saber quién es. ¿Tu nombre de pila? Mi nombre de pila es Yesid Enrique Zúñiga Pueyo, pero muy pocos me conocen con ese nombre. Conocen como Elena, como el grande del humor. Elena, o el grande del humor. O el grande del humor. Pues yo te conocí como el grande del humor, por eso dijo, aquí está una persona grande, una persona inmensa. Y muestramos a Elena, perdón, al grande del humor. Pero nadie sabía, o muy pocas personas sabían que tú te llamabas Yesid. Yesid Zúñiga. Ok, ve, yo antes, yo había escuchado que te decían, que pequeñas cosas, que vivimos tú y yo. Bueno, eso de pequeñas cosas, un amigo también, pues, comediante, José López de Colombia, a quien admiro mucho. Y he aprendido mucho de él. Pues un día estaba yo en la vitina de la emisora donde él trabaja y salió con esa ocurrencia de repente que vinieron para allá, para Pajueran. Y me vi yo y salió con las pequeñas cosas. Y ahí quedó, ahí quedó pequeñas cosas. Ve, pero hace poquito, yo siento que te han cambiado como con poco ese apodo. Ya te dicen de otra manera. Ah, sí. Elena. Elena. ¿Por qué Elena? Bueno, Elena, yo comencé a grabar, ya muchos conocen al tombo. ¿Quién es el tombo? Andrés. ¿Cómo es él? Él es uno, dalifileña, así como perfil griego, pero... Sí, como italiano. Como italiano. La borbita, así como mango de chancleta. No, Andrés es el popular Andés, porque no dice Andés. ¿Cómo le llamas tú? Yo me llamo Andés. Andés, sí, claro, porque él no menciona la R. Sí, Andés, yo vengo grabando con él desde hace muchísimo tiempo. Y es una persona que tiene mucha creatividad, ya. Y pues, él comenzó a grabar videotos con el tombo, versus borra, versus tú, barbita. Barbita, no, pero con el barbita nunca ha podido. Algún día lo pillamos. Bueno, entonces, él le quiso buscar como que el compañero, porque ya eran dos contra uno. Ya estaba el gordito, el gordito, y estaba el barbita, estaban los dos compañeros solos. Y decidí buscar un compañero, y un día vamos a grabar uno de los tantos videos que hemos grabado de Risa. Y me dice, wow, pero es que te quiero meter como con un personaje, qué vaina. Un flow, un flow. Un flow. Y días antes, estábamos en una parte parchando, y pasó un man en una moto. Y él me dice, hola, Elena. Y él me dice, ¿elena por qué? Yo, Andrés, Elena, Elena no. Y él me dice, ese es el nombre que te vas a poner, Elena. Se cambió, te grite, Elena, ya sabes que eres tú. Y yo, Andrés, sí, en serio. Vamos con esa Elena, que eso se va a pegar. Y, pues, ha sido como que, pendejamente, ha sido como que un boom ese de, Elena. Incluso la gente va en la calle y me grita, como grita él, Elena, llega. Te dice, Elena. La gente, a lo bien la gente en la calle te dice, Elena. Sí, la gente va en el carro, incluso policías. Policías, que es como que, en ver los videos, van en las patrullas y me dicen, ay, Elena. ¿Cómo es ese trato usted con los policías? O sea, porque en realidad usted hace una parodia, o hacemos, porque me incluyo, porque también me ha incluido ahí. Se hace una parodia de los que son los policías, algunos, porque no todos, no podemos decir que todos. Algunos policías en un mundo paralelo, porque a que no se ofendan algunos. Dicen que en la vida del Señor se ve todo buenos, malos y cosas así. Y, bueno, para unos, para unos ha sido como que no lo toman a bien. Para otros, pues, lo toman como en forma jocosa. Dice un amigo mío, humorista, que Barranquilla, Barranquilla es la tierra mundial del perrateo. Entonces, todo el que vive aquí en Barranquilla y sabe que aquí a todos se le saca jocosidad. Sí, somos felices aquí en Barranquilla por eso, por el perrateo. Por el perrateo. Entonces, los policías, ¿no te han parado por ahí a pedirte papeles y documentos y tal? Yo ando en regla, ando con mi cédula, ando con mi todo, hasta con mi carnet de vacunación y todo. Sí, o sea, que tú andas más legal que... Más preparado que un yogur. Elena, ¿cuántos años tienes tú? Yo tengo poquitos años, 43. 43 carnavales. Sí. Bien vividos. Bien vividos, gracias a Dios. Y mucha gente me pregunta, ¿tú qué edad tienes? Y yo, 43. En serio, no parece. Sí, te ves como de 15. Hola. Elena, te ves como de 15. Elena, te quiero hacer una pregunta que yo sé que muchas personas te han querido hacer. Ajá, dime. Entonces, yo quiero ser el vocero de esa gente que quiere saber. Aquí vinimos a decirlo todo. Sí. A no ocultar nada. Ok. Ok. Te pregunto, en tu familia, tú eres la única persona que naciste con... No sé si esto es un problema, es un problema. No, es una condición física. Una condición física, ok. Tú sabes que cuando uno no lo sabe, uno pregunta. La ignorancia es atrevida, entonces uno pregunta. O sea, lo tuyo es una condición física. Sí, porque es que mucha gente dice, no, que él sufre, yo no sufro de nada. Porque no es una enfermedad. Enfermedad o es terminal o tiene cura. ¿Sí o no? Tengo yo entendido. Lo mío no es una enfermedad. Lo mío es una condición física. Pues, en mi familia sí soy el único así. El único así, pues, con esa condición física de ser bajo. ¿Cómo fue eso? En tu familia algún día tú te has sentido rechazado, perdón, ya que tú eres el único con esa condición. ¿Alguna vez te sentiste rechazado? En mi familia no. A lo contrario. En mi familia ha sido como que esa base, ese apoyo del cual, cuando decimos acá, consteñamente recibí el torazo, el golpe, la noticia de que yo no iba a crecer más, de que yo me iba a quedar así, porque yo tenía una, pues, yo había nacido con una condición que se llama endocoplasia, que es el desarrollo en los huesos. Mucha gente le ponen enanismo, en los diccionarios aparece como enanismo. Pero, pues, como dicen unos médicamente confirmados, se llama endocoplasia, que es el desarrollo en los huesos, ya. Ok, o sea, que en tu familia ha sido tu apoyo, tú nunca te has sentido rechazado dentro de tu familia por esta condición. Dentro de mi núcleo familiar nunca me he sentido rechazado. No, al contrario, que cuando yo llegué, yo llegué a estar, a entrar en una etapa de complejo, porque fue como una noticia así como que me llevaron al médico, el médico me dijo, déjeme sola, a solas con él, voy a hablar con él. Y el médico me sentó como solo al charlar conmigo, como que a ablandarme, para darme la noticia. Tú eres un pelado que se ve que eres chévere, que te gusta estar, y eso, tu mamá me ha contado que te gusta bailar, cantar, que juegas fútbol y todo. Pues yo vivía una infancia normal. Incluso yo me miraba mi condición física a esos de los 11 años y no le prestaba atención. ¿Por qué? Porque estaba en el núcleo de la etapa de los niños de esa edad y no, o sea, para mí era algo normal. Pues ahí vino como un cambio, vino como un cambio, como que ese revolcón. Tú estás armando tu torre de fichas de dominó y le quitan una ficha y... Se desbarata. Se desbarata toda. ¿Por qué? Porque yo te pregunto a ti, soy, Jonathan, tú de niño, ¿qué soñabas? Pues yo creo que he cumplido muchas cosas de las que soñabas. Listo. Gracias a Dios. Bueno, a mí de niño me preguntaban, ¿sabes qué? Uno de niño tiene la inocencia de que yo cuando sea grande quiero ser, yo cuando sea grande quiero ser cantante, actor, no sé qué. Yo decía, pues, yo tenía un primo que era policía, yo le decía, Jesús, yo cuando sea grande quiero ser como tú, quiero ser policía en mi inocencia. Y él me decía, sí, sí, lo vas a hacer, lo vas a hacer. Pero ya tu tío o tu primo, tu primo me dijiste, ya él sabía tu condición. Sí, ya aparte de mi familia sabía mi condición, sino que mi familia, también incluyendo mi mamá, no sabían cómo llegar a mí. ¿Cómo decírtelo? Para ver cómo iba a relacionar yo con esa noticia. Buscaron, pues, por la parte de doctores, de médicos, y el médico me dijo que lo que tenía que hablar conmigo era algo bastante... Ya, pero que eso no iba a impedir que yo siguiera siendo una persona común, incorriente, una persona común, una persona normal. Y yo, jaja, pero doctor, coménteme qué pasa. Él me dijo, bueno, mira, lo que pasa es que tú naciste con una condición física llamada endocorplasia. Te voy a explicar qué es el desarrollo de los huesos. O sea, tus huesos se desarrollaron hasta cierto límite. Y ahí para allá, hablemos más claro. Tú no vas a crecer más. O sea, tú vas a llegar hasta aquí. Por esto, porque ustedes, la mayoría de ustedes, pim, pam, ¿sabes? Fue una explicación que no me quedé como que... ¿A qué edad exactamente? A los once. A los once años te dieron esa noticia. Sí, y fue como que de ahí para allá, fue cuando se me comenzó como que a derrumbar todos mis sueños. De que cuando yo sea grande, quiero cero. O sea, ahí secaron todos mis sueños. Y fue un golpe bastante duro en mi vida. Yo, como dice el cacique, la vida me ha golpeado más de dos veces, pero... Tú sigues siendo un hombre muy optimista. Entonces, el primer golpe en mi vida fue ese. Algo que de los tres, de los once hasta los quince más o menos, fue una etapa de superación bastante dura. Porque entró el complejo de que la gente me señalaba, la gente se burlaba, la discriminación. De que, enano, enano. Y esa cosa, y eso me fue oyendo como que dándome... Sí, ¿cómo recibe un niño de once años? Porque estamos claros que ya en estos momentos ya eres un adulto y pues ya tienes una mente distinta. Pero, ¿cómo recibe un niño de once años esa noticia? Sentí que el mundo se me acababa. Sentí que hasta que llegué yo, no iba a servir para nada, no iba a tener amigos, no iba a ser nadie. O sea, todo eso se me vino encima. Y tenemos un enemigo muy común que se llama negativismo. Y es donde ese enemigo comienza a hacer su obra, su fachada. Comienza a hacer lo suyo. Tú no sirves para nada. Sabemos quién es, pero no vamos a nombrarlo. Tú no sirves para nada. Hasta que llegaste tú. Se van a burlar de ti. Vas a hacer al mes reír de todo el mundo, hasta de tu familia. Porque todos esos pensamientos se me vinieron a la mente. Y yo como que... Hasta que llegué. Pero llegué a tomar también la decisión de no estudiar más. Dejar de estudiar porque tenía el miedo de que en el colegio se burlaran de mí. Y así, bueno. Comencé a estudiar y cuando salíamos al recreo tenía pues mi combo de amigos, como mi combo de gente, como el combo de gente. Que en el colegio nos faltan los burlones, los pesados. Y siempre estaban ahí como que señalándome. Y esa parte fue la que... Una de las partes que mamá afectó también porque... Yo llegué un día a mi casa y si no le iban más llorando que yo no quería ir más al colegio, yo no quería ir más al colegio, yo no quería ir más al colegio. Porque todo el mundo se burlaba de mí, porque todo el mundo me señalaba que yo era un enano, un enano, un enano. Que por qué no me dijeron eso antes, que yo por qué si yo iba a nacer así, porque yo llegué a culpar tanto a mi mamá porque yo nunca viví con mi papá. Tú en ese momento pudiste haber pensado cuando culpabas a tu mamá que por qué si ella sabía que te ibas a nacer así, para qué te dejó nacer. ¿Pensaste eso en algún momento? Sí. Pero de pronto se hubo en un momento como que de la ignorancia. Un momento lleno de dolor. O sea, es que una persona llena de dolor se le meten muchos pensamientos malos. Y culpa a otras personas que de pronto inconscientemente no tienen la culpa de nada. Porque como dicen por ahí los vecinos del señor, solamente él lo sabe. Solamente él sabe por qué hace sus cosas. Eso fue en el colegio. ¿A qué edad, por ahí más o menos, o en qué curso más o menos estabas cuando comenzaste a ser discriminado por eso? No, estaba yo en cuarto, en quinto. ¿De primaria? De primaria, ya entrando a la fase de bachillerato. Tenemos claro que lo que hablábamos ahorita, en Barranquilla somos una ciudad de perrateo. ¿Me entiendes? Pero en ese momento tú eres un niño y ese perrateo lo sentías como una montada que uno le llama la montadera. Como un bullying que le dicen ahora. Como un bullying que le dicen. Porque antes era ahí, este man se la monta a este man. Ahora es bullying. Ahora es bullying. Es que yo me imagino tu posición en ese momento y me da vaina porque, porque imagínate. Es como, o sea. Porque, ojo, en este momento te digo algo. Yo era uno de los, cuando yo estudiaba, que era de los pesados. A mí me gustaba a Malegallo, a las personas, a Malegallo. O sea, sentía que eso era, no sé, normal. Yo era de los pesados. Entonces, en este momento que tú me estás contando eso, pues yo sé que yo fui pesado. No sé, no de pronto contigo, pero sí fui pesado de pronto con otro. Bueno, la persona que de pronto hacía bullying o la montaba, como le llaman ahora, le llaman bullying, que la montaba y se gozaba de eso. Se gozaba de eso. Pero no sabiendo que a la persona a la cual se la estaban montando o haciéndole bullying, no sabían cómo se estaba sintiendo esa persona en su interior. O sea, como un papel arrugado. Así, tiraba en el rincón. O como esa pelota que todo el mundo la patea. Pim, pam, pam, pam. Esas cosas. Así me sentía yo. Sentía como un papel arrugado. O sea, yo sentía que el mundo, que yo llegué a decir, no, vale, háblete. Hábrete, tí, le traigo a mí. ¿Pensaste en algún momento en atentar contra ti mismo? No, sí. No puedo negarlo. A eso de los 15 años, llegué a quedar en un momento de lo que le llama a uno la soledad. Me creé por medio del complejo. Creé la soledad. Y aún así, estando en mi familia ahí, mis primos que sabían todo y sabían cómo era todo, por lo que ellos se hacían como que no, no, teman que apoyarlo, teman que levantarlo. Pero por más que yo quería, no daba porque el golpe era tan duro que yo decía algo. ¿Yo para qué nací? ¿Yo para qué estoy aquí? Si no voy a cumplir mis sueños, no voy a salir para nada, no voy a ser nadie en la sociedad, voy a ser un estorbo, un hazme reír. ¿Para qué voy a estar yo aquí? Y llegué a tomar esa decisión, esos pensamientos como que de cometer esas locuras. ¿Qué te detuvo? Me detuvo que mi mamá me dijo, yo te quiero. No importa como, en la condición que hayas nacido, como madre yo te quiero y te amo. Y quiero que sigas adelante y que sepas que cuentas con tu familia, con tu hermana, conmigo, tus tíos. Yo en ese tiempo no conocía a mi papá y esa cosa. Entonces, mi mamá, con esa bendición que me dio la mano para ayudarme a levantar de eso, donde ahí estaba yo, que no valiendo nada. Tu mamá es tu gran apoyo. Sí. ¿Qué pasó con tu papá? Bueno, mi papá, pues, tuve por conocimiento. Hoy en día está vivo, gracias a Dios. Y esa es una corta y linda historia. Te voy a contar, yo conocí a mi papá a los 17 años. O sea, supe quién era mi papá a los 17 años. Y eso es como un enredo. O sea, mi mamá y un tío mío estaban casados con dos hermanos. O sea, eran hermanos con hermanos que estaban casados. ¿Cómo así? O sea, mi mamá con un tío mío. O sea, pero tío, hermano de tu papá. Hermano y mamá. O sea, mi mamá y un tío mío. Te voy a explicar. O sea, tu mamá y un hermano de tu mamá. Y un hermano y mamá. O sea, mi tío estaba casado con la hermana de mi papá. Y mi papá casado con mi mamá. O sea, estaban cruzados. Entonces, un día mi papá fue a visitar a la esposa de mi tío. Y nos estábamos en la casa jugando. Y yo me encontré un parce de novelas. Yo me encontré revisando, como dice la canción, que educando entre mis cosas viejas y yo me encontré. Una foto que decía. Yo que me encontré un papel de una partida de autismo mía. Entonces, ¿sabes qué? Ahí salen los nombres de los padres. Y ahí salió el nombre de Víctor Zúñiga. ¿Tu papá se llama Víctor? Se llama Víctor. Y ese día, pues, estando en mi tía, me mandó a dar yo con los primos míos parcheando y esas cosas. Y yo escuché. Ah, ¿lo ha visto? No se veía. Y me quedó la inquietud. Yo le dije. Tío, yo tengo que hablar de una cosa con usted. Yo. ¿Será posible que usted me diga quién es mi papá? Me decían quién es mi papá. ¿Se lo dijiste a tu mamá? A mi tía. Ah, ok. A la esposa de mi tío. Ah, es que tu papá. Bueno, por lo que estoy entendiendo, tu papá siempre estuvo ahí, pero tú no sabías que era tu papá. Yo no sabía que era mi papá. Ya. Y él cómo podía, o sea, él sí sabía que era tu papá. Pero él tuvo el temor de hacer casa a mí por el rechazo. Por el rechazo de que de pronto me dejaste, nunca estuviste conmigo en los momentos que yo necesitaba seguir adelante. ¿Por qué? Porque ya a los 16 años ya yo comencé ya a levantarme, a escalar el daño, ya, a decir, yo sí sirvo para algo. Yo sí tengo un puesto en la humanidad. Fue porque mi mamá me comenzó a ayudarme a levantar. Entonces, se me vino a la mente como que de pronto no quería hablar conmigo porque tenía miedo que, o que le daba pena saber que tenía un hijo pequeño, enano, como dicen vulgarmente, o tenía miedo de que yo lo rechazara. Rencor, odio o algo en mi corazón. ¿Existía en tu corazón algún tipo de rencor? Sí, porque en el momento más difícil de mi vida, que fue eso de los 11 a los 15, por la noticia que recibí y todas esas cosas, no tuve el apoyo de un hombre como padre, como para que te diera un abrazo. Y yo, mío, aquí estoy, como todos mis amigos que tenían a su papá y su papá los abrazaba y todas esas cosas. Entonces, o que llegara la Navidad y yo me decía, estoy con mi mamá y estoy con mi papá. O sea, todo ese rencor se metió en mi corazón y esas cosas. Pero, cosas de la vida, pasaron los años. Y a eso de los 32 años, ahí me vinieron a una campaña cristiana, una pastora de Bogotá, me acuerdo yo el nombre de ella, Lucy. Y parece mentira, la gente dice que no, que Dios no habla, Dios sí habla. La Biblia dice que hasta las piedras hablarán. Conozco mucho la palabra porque vengo criado de familia cristiana y estas cosas. Pero si eres de familia cristiana, porque eres la oveja negra. Así es la vida. Ah, es que a ti te dicen que eres la oveja negra. Pero eso te lo dice tu familia o te lo dice la gente por ahí en el común. Por parte de mi familia. Pero a veces por la oveja negra porque, por lo malo, por lo vándalo, por lo nacional, porque es como el loco de la familia. Pero yo tengo informaciones de que tú en algún tiempo estuviste descarrilado, con poquito, que andabas en unas cosas raras. Ya vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso ahora. Estuviste en cosas raras. Yo estoy investigado, te tengo investigado. Sí, sí, no hay que negarlo así. No, pero calma, sigue con tu relato que después yo te pregunto de eso. Bueno, este, Dios comenzó a hablarme de que si yo quería que a mí me llegara algo maravilloso en mi vida, tenía que perdonar. Así sea que me hayan hecho, que me hayan humillado, que me hayan pisoteado. O sea, Dios me habló claritico, faltó que dijera mi nombre. Yo me acuerdo que si él estaba en la pastora predicando, yo estaba ahí en lo último, sentado con unos amigos, los que me invitaron a la campaña. Y yo cerré los ojos y yo comencé a hablar, a sentir de que, o sea, ahí, mira. ¿Te rizas? Sí, y que ahí es conmigo. Sí, yo me siento, o sea, yo sentía que era conmigo. Cuando de repente sentí fue la mano aquí. Y yo abro los ojos, o sea, la pastora vio hasta allá a decirme eso. Yo decía, esto no es de hombre. ¿Y había, o sea, la iglesia estaba vacía? No, estaba llena de iglesia. ¿Y cómo te vio la pastora desde por allá atrás? Desde por adelante. Los ojos espirituales de Dios. Entonces, yo comencé a caer en llantos. Yo comencé a caer en llantos porque yo decía, este, hey, no puede ser, no más. Que Dios me esté hablando, que Dios me esté diciendo, que Dios me esté, o sea. ¿Serás conmigo? Entonces, la pastora me dijo, así te dice, Jehová tu Dios. Lo que tengas que hacer, hazlo. Limpia tu corazón. Yo decía, pero aquí tengo que perdonar. Y esa pastora me abrazó y me dijo, es tu padre. ¡Guau! O sea, parece cualquiera dirá, mentira. Yo sé que Dios existe. Yo sé que Dios me ha bendecido bastante a mí. Yo siempre le pido y le agradezco a Dios por todo. Por eso tengo como esa duda. Yo sabía desde mi papá y todo. Porque ya me habían dicho, yo comencé a investigar y todas esas cosas. Lo que pasa es que tú sabías o tú creías que era tu tío. Exactamente, que era un tío mío particular, digamos que era mi papá. Entonces, cuando tomé la decisión, o sea, fue algo como que... Yo decía, la gente dirá, pero ¿cómo recuerdas todo? Pero claro, son cosas bonitas que pasan en tu vida. Pero son los 17 años, pues yo me acuerdo cosas que pasaron cuando yo tenía 17 años. No, pero mi papá fueron ya de 33. Pues pues, digamos que estamos hablando de 10 años prácticamente. O sea, tú te enteraste a los 33 años que tu tío no era tu tío, sino que tu tío era tu papá. Tu papá. En mi mente, yo estaba creyendo que era el tío mío porque es hermano de mi tía. Pero fue algo tan hermoso. ¿Por qué? Porque cuando yo tomé la decisión de perdonar, de experimentar, como que voy a experimentar. Es que tú mismo lo buscaste. Y mi papá estaba ese día en la casa de él. Y cuando yo llegué, buenas, Víctor. Cuando yo, el voltea, se queda como que... Y yo, salió y me regaló un minutico su vida. Él no sabía que ya tú sabías que él era tu papá. Sí. Y entonces, él me dice, sí, cuéntame. Y yo, bueno. Yo fui, como dicen por ahí, yo fui cortante. Y enseguida. Yo le digo, bueno, yo sé que usted es mi papá. ¡Pam! Directo a la yugular. Y él se quedó como que, sí, de pronto mi familia no me quería decirlo para no afectarme. O de pronto usted no se quiso acercar a mí porque yo tengo rencor. O que yo no voy a rechazar. O que yo no voy a decir que sepa ya que usted no estuvo conmigo en los momentos más difíciles. O le voy a salir con groserías. Pero yo le digo algo hoy. Que fue... Hace poco viví una experiencia muy bonita con Dios. Y vengo a cumplir una parte de esa promesa que Dios me dio a mí. Y es que quiero que usted me perdone. Y él me quedó mirando como que, yo porque tú voy a perdonar. Sí, yo fui el que fallé. Yo fui el que te abandoné. Yo fui el que te dejé. Yo fui el que te di la espalda. Cuando tú, o sea, cuando tu papá, o cuando te contaron que tu papá te abandonó. Es decir, que se fue. Tu papá ya sabía de tu condición. O sea, él se alejó, ¿fue por eso? Bueno, solamente Dios. Y él sabe por qué fue. Si de pronto fue porque... Pues, por amor a otra persona. Porque se consiguió otra persona. O porque de pronto se avergonzaba, se avergonzó ese tiempo, en ese momento de mí. O porque no sintió, pues, el valor de afrontar, el criar a una persona con esa condición. Bueno, solamente Dios y él sabrán el motivo por el cual se alejó y abandonó mi mamá en ese momento. ¿Ya? Bueno, el cuento fue que ese día fue como que la parte de hombres de negro. En la camarita. O sea, hacemos borrón y comenzamos de nuevo. Así. Ambos entramos en llanto. Él me abrazó. Primera vez en toda mi vida. Yo sentí un abrazo de padre. ¿Qué sentiste cuando tu papá te abrazó por primera vez? Ay, yo estaba en quebranto. Un quebranto por dentro. Y a la vez como una fuerza de que aquí hay alguien que te va a apoyar. Y parece mentira levantar en flores que de los 32, 33 años hasta este momento, la relación con mi papá tuvo un giro. Yo le puedo decir de 360 grados. O sea, total. Sí, porque ya no es una relación de sobrino a tío, sino de padre a hijo. Y incluso, es tanto así que parece que mi papá, o sea, no, ese es criado, ese está conmigo. ¿Por qué? Te tira la liga y todo. No, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Yo más bien le paso la liga. De vez en cuando, cuando lo tengo, le llevo que sí, sé lo que le gusta comer, le gustan los mangos. Mira que por ahí me llamó el tombo y me dijo, entre las preguntas que le vas a hacer, pregúntale que qué hace con la plata. Pregúntale que si esa plata no se queda por allá, por los lados de las flores, no sé qué será eso. Estos madres tienen unas cosas, salen como unas cunas, como unas malas son pelados. Las tienen una montaje quizás. Yo tengo que, yo soy un libro de contabilidad mío, yo tengo que pedirle cuenta que hago con la plata. Así es, Aina. El tombo, el migue, tus madres son un cuento. Bien, bueno, me estás contando eso de tu papá, pero vámonos un poquito, eso fue a los 33 años, vámonos un poquito para atrás, porque no terminamos la historia de atrás. Vámonos un poquitico para atrás y dime, en el colegio, tú ya tenías 15, 16 años, 17 años, estabas estudiando. Tú terminaste tu colegio, tu todo. Sí, yo terminé mi bachillerato. Mi mamá por cosas de salud, mi mamá decae con cataratas y leucoma en la vista. Mi mamá pierde la vista por completo, mi mamá es ciega. Hoy en día mi mamá es ciega. Mi mamá perdió la vista a causa de la leucoma y el catarata. En ese tiempo no había tanta evolución así como hoy en día, que está la medicina full avanzada. Y tampoco estábamos en las condiciones económicas para viajar a Venezuela en ese tiempo, que era donde se podía curar mi mamá. ¿El tratamiento lo hacían en Venezuela? Yo no estaba en Venezuela, pero no estábamos en las condiciones económicas. Y pues mi mamá entró en esa etapa de la ceguez, quedó ciega. Y ahí yo comencé a lo que dice uno, a mí y a mi hijo. Ya la vieja no está para date para la merienda, para el lápiz, para el cuaderno. O sea, ya eso fue a los 17 años. Ya. O sea, tu mamá comenzó a sentirse mal de la vista Desde los 15, 16 Desde cuando tú tenías 16 años O sea que tu mamá tiene muchísimos años ya en ese estado En ese estado Pero la Biblia dice que todas las cosas te sirven para bien Porque aprendí a valorar Muchos jóvenes hoy en día no valoran Los esfuerzos que hacen los papás por uno Que dejan de comerse o dejan de llevarse el pan en la boca Para comprarte unos zapatos, para comprarte unos cuadernos Para comprarte un uniforme Y de pronto muchos jóvenes no valoran eso Y yo pues Cuando comencé a camellar Comencé a valorar lo que mi mamá hacía por nosotros Que se trasnochaban Mi mamá a ella le llevaban trabajos de producción Y mi mamá se trasnochaba con su maquinita Así, de esas viejitas Cuando se llevaba la luz le cambiaban la correa Me acordé de una pega que le hicieron a una Y que las hermanitas singe Bueno, este Y comencé a camellar Trabajé de ayudante de mecánica Un taller de por la casa con un amigo mío Los que le hicieron un famoso lavatuerca Yo era el que le hacían los mandados a los amigos míos Y me regalaban cualquier monedita semanal Mira, Manny, ¿qué semana te hiciste esto? Y con eso le decían No, ya tengo para la semana de merienda Tengo un trabajo, me tengo que comprar un blog Tengo no sé qué me tengo que comprar ¿Y cómo hacías? Porque los mecánicos son bien mamadores de gallo No, bueno Eso La calle Bueno, a los 17 años ya tu condición física se notaba Se notaba Y la calle, como dice uno Que es la mejor universidad La calle es la mejor universidad Mi familia Un tío mío que en paz descanse Que fue uno de los grandes apoyos Entre los 13 Y los Ojo, que ese número no se puede decir Bueno, entre soledad Entre los 13 Y hasta los casi 15 años Mi mamá se va para Maracaibo A trabajar Porque salió un trabajo allá Pero tu mamá Necesitaba una operaria No, porque mi mamá comienza a afectar la vista De los 16 en adelante Entonces de los Ah, ok De los 13 Cuidado Hasta los 15 Mi mamá se va para Maracaibo Fueron dos años Que nos quedamos con mi abuela Viviendo Mi hermana y yo Mi mamá Trabajaba en Maracaibo ¿Cuándo la bonanza de Venezuela? Venezuela Era en los New York Uno veía a los bolívares como dólares Con todo respeto Este Ese tío mío Estaba pendiente de nosotros Él llegaba a la casa Manejaba un taxi Él todavía tuvo Su propio carro Él manejaba un taxi Entonces llegaba a la casa Y vía que le hacen falta los pelados No Fuiste a clase O sea, ese tío mío Fue el que me dijo Venga A tener que esconderte Tú eres un animal Eres una bestia Eres un extraterrestre Tú eres una persona como yo Un corriente Vas a saber lo que es la calle Te sacó a recorrer la calle Me sacó a recorrer la calle A conocer la calle Y a vivir A vivir lo que era la calle Pero tengo entendido Que aprendiste mucho De la calle Sí Y te pusiste a hacer cosas Que de pronto no son del todo bien vistas ¿Puedes hablar de eso? Sí, vinimos a eso Ok Tengo informaciones Donde me dicen Que te desordenaste Tú decides Hasta dónde puedes hablar Me pasé del límite Donde me dijeron Bueno Esta es la calle Pero hasta aquí Pero como me dieron Mucha libertad Ya no era ese niño Que sobreprotegían Sino que Vean Váganle Conozca la calle Y me pasé Me sobrepasé En realidad Llegaste al mundo real Porque ese es el mundo real Ese es el mundo real Vi donde Si no te paras en la raya Como dicen Pierdes Donde espabilas O te paras firme O te Pasan por encima Sí Tanto así Que Que yo me Yo me Contaminé Llegué a A probar droga Y Pues No le vi Sinceramente De corazón De corazón No le vi La gracia El beneficio El beneficio Lo hice porque Este lo hizo Y yo quería Era un niño Que te quería sentir grande Entonces Como tú veías A otro que lo estaba haciendo Y tú decías Yo también lo puedo hacer Porque yo también soy firme Entonces En ese pensamiento En ese pensamiento Caen algunos Que lo hacen Es simplemente Por jugar A ser grande Hacer el machito Exacto El hombrecito Entonces Estaba en ese En ese rol En ese ambiente Y me sentía Y me sentía Pues como que Ya no soy El O sea Ya no te veías Pequeñito Sino que te veías Grande Y fuerte Y ahora sí Que se metan Conmigo Y andabas Armado Y todo ese Cuento Sí Pues Conocí Unas personas Que tenían Unas compraventas De carro Y pues En ese ambiente Con todo el respeto En ese En ese ambiente Laboral Se ven muchas cosas Ya Y cuando Conocí La persona Que hoy en día Tampoco está aquí Este Vi otros Ambientes más O sea Dinero Negocios Sucios Las avaricias Comenzaste En un mundo Peligroso Peligroso Y Dios es tan grande Que Dos veces Estoy grande Dos veces Estuve A punto De De que No estás aquí Ya no te cuento No estuvieras echándome El cuento Acá en estos momentos Sí O sea Dios te salvó Dos veces La primera vez Me hicieron una invitación Yo creo que esa noticia Esa noticia Fue a nivel nacional Y todo Me hicieron una invitación A una discoteca Que hoy en día no existe Champán Vallenato ¿Esa discoteca ¿Dónde quedaba? 79 Ya sé cuál es Ya me acordé Champán Sí, Champán Me hicieron una invitación Ese día Unas personas Las que yo andaba En esa época Unas personas X X personas Estaban siendo Buscadas Estaban pagos Como dicen En el bajo uno Sí En el bajo uno Estaban pagos Y ese día Yo le quise hacer la invitación Y ese día pasó algo Que cuando me levanto Una mañana Y veo las noticias Yo Sí Yo me acuerdo De esa noticia Creo que cayeron tres Y no estoy mal Esa misma noticia Yo me acuerdo Y tú dijiste Dios me quiere Dios me ama Dios me ama Porque aquí estoy Aquí estoy Si yo hubiese estado allá Yo también hubiera caído ¿Por qué? Porque estabas con ellos Estabas mal relacionado En ese entonces Bueno, listo Pasó lo que pasó Con esas X personas Y me relacioné Con otro combo Que el manetillo Iba llevando el mismo Parece Parece mentira Pero entonces Te quieres salir O Dios te Te apartó de ese mundo De esas personas Te mostró Te mostró la primera Mira, que estás esperando Y te salvó Porque tú no fuiste Por X que hubiera motivo Ese día no fuiste Pero entonces Vienes y te juntas Con otras personas De la misma galaña De la misma galaña Y resulta y pasa De que Esa persona también Estaba como decía Moreno También estaba siendo paga Ya Pero esa persona Asistía a mi iglesia Entonces Quería cambiar Una iglesia en soledad Y La compraventa Quedaba por ahí Por la 38 Una compraventa de carro Y eso fue un jueves Me acuerdo yo Y él me dice Hey Jessy Este Vamos para la iglesia De Pastor X Pastor Yo no es Ahí el miércoles Estuve en Alfa y Omega Yo Yo asistía a Alfa y Omega En ese tiempo La iglesia que está La murió Con la olímpica Ya sé cuál es Listo Yo asistía Y yo Si yo fui al miércoles Alfa y Omega Para qué voy a hacer Hoy también en la iglesia Más bien En el camino Como tú vas para soledad Déjame en mi casa Ahí en la murillo Con las 7 Ah pero vamos No sé qué Yo de manera mañana Me toca hacerte Las vueltas del tránsito Y al tránsito Sacar la hoja de vida Del sprint ese Y me acuerdo Yo tenía que hacer Un mandado Un sprint Y eso Entonces me dice Ah todo bien Quédate Y él iba con Una esposa La mujer de él Y me dejaron En la casa Y siguió de largo Como a las 9 de la noche Me llama El cuñado O sea El hermano De la mujer De él Hey man Para no entrar En detalle En detalle Y yo 9 En la cara Cuando me estás diciendo Que al baile Le pegaron 9 Tiros Y qué pasó Con tu hermana De los 9 Él le alcanzaron A coger 2 La barriga Pero está bien Ya En la clínica Que se va Y yo Tú dónde estás Y yo estoy En la casa Tú no estás Con ellos O sea Todo el mundo Como él no me dejaba Para nada Porque él era Conmigo Para arriba Y para abajo Lo que pasa Es que Dice Un alagio Un dicho Una O un ¿Cómo le llaman eso? Cuando Un acertijo No sé Cuando no Si usas esto Te va bien Eso es como Una aseguranza Exactamente En los En los guajiros Existía mucho Que andar con una persona Enana Era de buena suerte Para ellos Ok Entonces Yo sí Veía que Que incluso Una netota Que me pasó O sea Eso quiere decir Que el man Como te dejó Como que por eso cayó Porque en ese caso No tuvimos buena suerte Porque no estaba a tu lado Incluso Me voy a contar algo Que el tío Que me pasó Estando en Maicau A mí me tocó Hacer un evento De publicidad De pelifoneo Porque yo Hago pelifoneos En Maicau La inauguración De un almacén Y estando en Maicau Yo sí Vi que mucha gente Llegaba Se me acercaba Y me abrazaba Y yo Ah Se me quiere bastante Pero yo como que Y yo Y yo Saludaba Y tú decías Ah soy famoso Acá y tal Incluso Ese día Yo me acuerdo Que llegó Un comerciante Guajiro Y hablaba Con el dueño Del almacén Y dice Ay mono Ven Ven a la casa Con él mañana Con Manfiche Nos invita Una invitación Para él Y yo Y el mono Le caete de maravilla No Se caja Y acabo de llegar Oye Ya se cae de maravilla Y cuando Volví atrás Y yo Estoy en Maicau Esto es pura tierra Ya se por qué Yo era un dios En esos días Porque tengo gusto Me abrazaba Tengo gusto Y yo Ah O sea que me tocan Me tocan Para que le de buena suerte Bueno Ese día Cuando pasó eso Yo comprendí Y dije Dios me ama Me levantó Del complejo Me salvó De un primer atentado Segundo atentado Yo otra vez Intervié en su mano Y con todo eso Yesida Enrique Zúñiga Sigue con su loquera Me salgo de ese mundo Y llego A lo que le llamamos Las barras bravas Te metiste en las barras bravas Sí Por ahí Porque te estoy viendo Que tienes tu tatuaje De junior ahí Sí Tienes un escudo Ahí tienes muchas cosas tatuadas Sí Tienes un brazo corto Pero lo tienes llenito De tatuaje Sí Y cada tatuaje Tiene su significado Ve Una preguntita antes Llegaste a De pronto A atentar con otra A otra persona Por quitarle sus pertenencias Vulgarmente Llegaste a atracar a alguien O a una sola vez Lo hicimos de Como dice uno De coletera Lo hiciste por Por como dice por ahí Por la ocasión O por Por complacer Y sentirme Como que igual A esas personas Como por probar finura O algo así Exactamente Te vas a echar para atrás Que no sé qué Porque sinceramente Gracias a Dios A mí nunca me ha ofertado Ni el techo para dormir Ni el pan de cada día A pesar de que mi mamá Quedó en las condiciones Que quedó Aprendí a trabajar Y aprendí a ganar dinero Y siempre tuve el apoyo De mi familia Que me haces esto Y te doy esto Y esas cosas Si no que fue En una época de rebeldía Pero una rebeldía Bastante ¿Cuántos años tenías tú En esa época de rebeldía? Bueno Estamos hablando De Veinticinco años Por ahí Tú dejaste de crecer ¿A qué edad? O sea A los once años En total En total A los soledad Ya de los catorce En adelante Ya Ya no estabas Concientizado De que ya yo No iba para mal ¿Cómo comenzaste a hacer O qué hiciste Tú con la ropa? Bueno Pues Hasta siete etapas Usaba ropa normal Ropa de niño Pues En lo que es La condición física mía Lo que es corto Son mis extremidades Son mis brazos Y mis piernas Porque mi tronco Es de una persona Como muy incorriente O sea De una persona De una persona De hoy en día Una persona de cuarenta años Mi tronco Es de una persona De cuarenta años O sea La espalda Y todo Entonces Comencé A comprar la ropa normal Y lo que hacía Era que Mi hermana en ese tiempo No cosía Cosía unas Amigas de mi mamá Antes que mi mamá Perdía la vista Y mi mamá Me cortaba la ropa ¿Cómo te la cortabas? Me compraban Me compraban un jean Me tomaban las medidas Cortaban Me cogían el dobladillo Y fin Ya listo Coronel Coronel Ya Me estabas comentando Antes de eso El tema de que Ingresaste a las barras bravas Sí Un día Me invitaron A un partido de junior Y yo Voy ahí Vamos a entrar En ese tiempo Nada más existía El frente del Rey Blanco Y avalancha Estamos grabando Hace rato Sí Avalancha tiburona Avalancha era de oriental De oriental Y después se pasaron Para norte Ok Y yo Quiero experimentar Un partido de junior Siempre he sido Hinchas de junior Pero nunca había tenido La oportunidad De asistir a un partido Ya Siempre era viendo Los partidos de junior Por televisión Siempre seguías el equipo Pero de pronto Por uno Por otra cosa Por temor Por temor De ir al estadio Solo Y esas cosas Y no tenía ese mundo Que ya había conocido No 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 había experimentado eso En fin Que voy al estadio Y yo Entro En el frente del Rey Blanco Y yo Escuchaba Los redoblantes Los bombos Ya Y pues Llegué a ser Otra vez Como que Un Dios Llegué a ser Otra vez Como que un Dios Ahí en la barra ¿Por qué? Porque no sé si Era por mi carisma Por mi carisma O porque Pues le caí en gracia A la gente Que llegó un momento Donde Los líderes de la barra Ya Se encariñaron conmigo Y como ¿Qué? Ya sabes Después de un partido No sé qué Y incluso me regalaban O sea Caíste en gracia Caí en gracia Me regalaban hasta los bonos O sea En ese tiempo Que te acuerdas Que usaban Que los bonos Que no sé qué Me invitaban a las reuniones Hay reunión mañana En la parte del estadio Llégate Y como que comencé A meterme en ese En ese mundo Pero me metí De una manera Tan Tan profunda Que otra vez Comencé Después que me estaba Levantando Otra vez comencé A caer O sea Cuando dices Que ya te estabas levantando Es decir Ya te estabas saliendo Como que de ese mundo Como que Ya no quiero estar ahí Y tal Y de repente Por otra situación Caes ahí Diferente Pero igual Sí Y este Otra vez Comenzó Otra vez a probar droga Marihuana Tomás Lo único que alcancé a probar En toda mi vida Cannabis Y este El cuento De los trofeos Los trapos Que no sé qué Y que vamos Y tú guardabas trapos Y todo Sí Que hay que viajar Y Vamos Hay una excursión Para buscar a manga Y esa cosa Pero O sea Como diré En el Por dentro Si había el temor De que De que no Yo visto por televisión Que se forman Los tropegos Que eso que le llaman Y yo Y en pronto Yo no tengo La misma condición Para correr Como lo tiene otra persona Y me dicen Cógeme a mí Hacen un daño Y yo me he salvado De dos Sí porque O sea Por obvias razones De pronto Una persona Puede correr Más que tú Exactamente Por las extremidades Y yo decía Entonces Siempre me invitaban A viajar Y me limitaban No Oye Ve que llegan Mañana a las 5 De los buses Y yo nunca iba Pero se sabía Tenía la facilidad Porque iba El gratinio Los perros de la barra Me querían llevar gratis Porque me gusta el pueblo Gratis Ya Pero que te llevaban O sea Porque te llevaban Porque le caíte en gracia Porque le caí en gracia Esas cosas Entonces De viajar De viajar Te voy a ser sincero Nada más Tuve la oportunidad De viajar Tres veces Nada más Al Palo Grande A Manizales Manizales Bogotá El Campín El Campín Y Medallo El Atanasio El Atanasio Pero bueno Tres calenturas Pues Manizales Tres calenturas Porque Manizales Tiene fama de que Yo también fui del Frente Rojiblanco Pero en esa época En esa época Los que le llaman Holocausto Es una barra allá Pues No había tantas Así como Pero en Bogotá Y en Medellín Sí En Bogotá Están los del sur Que son con los de Nacional Los de Medellín No tanto O sea Los de Independiente Medellín Pues relajado Sí Y estaba En Bogotá Estaba la guardia La guardia Estaba la guardia Y yo como que Ya estoy Ya estoy a otro nivel Ya Sí Estaba uno así En la tribuna Y uno veía Eso No Y que yo creería Que tú eres fácil De identificar O sea A ti te vas a ver Y ese Y ese Oye Es que incluso Una anécdota Una anécdota Que me pasó Aquí en Barranquilla Un partido Junior Bucaramanga Creo que fue Sí Los famosos Killers Ajá Los killers De Bucaramanga Ellos vinieron ¿Sabes qué quiere decir Killer ¿Cierto? Sí Muerte Ellos venían infiltrados Venían todos Pero sin Indumentaria Y yo Y yo Venían entrando Y cuando Escuché Él es del frente Pero los killers Son asesinos Sí Ok Cuando yo digo Que él es del frente El único que venía También era yo Y yo Me cogieron aquí Estos mares Son mínimos Son de De Bucaramanga Y yo ¿Cómo hago yo Para aquí? Entonces yo lo que Cierro los ojos Y yo Sí Si cierro los ojos No está pasando Si no lo veo No está pasando Atravesar a Murillo Como pude Y me atravesar a Murillo O sea Me llegué a la Murillo Buscando que un carro Me golpeara Me atropellara O algo Es una pila Que no te van a ver Sí Cuando ya Llegué a la otra acera Me quedó mirando Así como que Si eres Me metí En ese tiempo Me metí En 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 las residencias Que siempre han estado ahí Me metí para las residencias Y ahí me quedé Ya Y yo estaba asustado Yo de los platos más adelante Pero tampoco quiero Como que llegas corriendo hasta allá Y decir Ay pila Que son de Bucaramanga Porque es que sinceramente A pesar de todo En mi corazón Nunca ha existido Esa maldad hasta allá De como que Sino que yo le dije No Tú Tú te dejaste estentar Por momentos O por personas Y eso fue lo que pasó Sí Pero en ese momento Dije Pero si Dijeron que yo era de frente Pero no me hicieron nada Tampoco Tampoco yo soy nadie Para llegar Estando los pelados Que están allá Al antico Y decirle Ay pila Que los que van allá Son de Bucaramanga Para que les vuelan a hacer Que les vuelan a quitar el trapo La camisa Que les vuelan a hacer un daño En ese tiempo Sí porque en ese tiempo Yo recuerdo Disculpa que te interrumpa Que el tema de los trapos Es un poquito complicado Tú sabes que Era un trofeo No era No es un trofeo Es un trofeo O sea Quien tiene un trapo Ja Y el que tiene el trapo Que lo está cuidando Tiene que Tiene que ver Que es lo que va a hacer Porque no se lo puede dejar Yo por eso Lo hice dos veces Lo metí Metí un trapo En mi bolso Y yo decía Dios mío Y me hacen algo Y estos manes Me cogen en la mala Sí claro Es que Sí Bueno No sé si está bien Hablar de esto aquí Pero el trapo O lo cuidas O lo cuidas O lo cuidas Yo lo hice dos veces Y yo no voy más al baile Otra cosa Ya terminando un poco Ese tema Y ese pasaje de tu vida Que fue Que fue Estar en una barra brava De un equipo grande Que también es mi equipo Otra pregunta ¿Cómo has hecho Con las hembras? Con las nenitas ¿Qué tal? ¿Qué pas cual? ¿Tienes novia? ¿Has tenido novia? Sí He tenido mi novia Y incluso Eso es uno De los complejos Que tuve yo Decía O sea Yo no voy a tener novia Entonces Porque él se va a enamorar De mi chiquitico De un maluco O sea ¿Tú pensabas Que tú no ibas a tener novia Porque él se iba a enamorar De ti? Exactamente ¿Tu primera novia? Mi primera novia Una muchachita Del barrio Los pelabón Me decían Oye Ya estaba más avispado Ya Ya había superado La etapa Del A los 17 Ya había superado La etapa del complejo Ya Pero tenía la cosita De que Sí Porque ya Todo el tiempo Hablando De la hija Del hijo De la modista Del hijo De la modista Ay que Del hijo De la modista O sea La pelada Estaba como que Como dicen por ahí En bote contigo Sí Y yo decía Ok Él se llama Yesi Y como yo toda la vida He tenido Como que Ese enlace Ese amor Con la música Toda la vida Me ha gustado Cántate algo ahí No Yo no soy cantante Ah entonces Me gusta la música En el sentido De lo que De lo que Picotear Y todas esas cosas Ah es que tú eres el DJ Tan 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 Ok Sí Entonces Me gustan Los picón Me gustan los picón Pero es que tú Estás destinado a la coletera Tanto por lo que Es infraestructura O sea Me gusta un turbo O sea Yo veo Yo veo un huracán Un Samuel O un lobo Estas máquinas Están bien hechas Luces O sea Es tu pasión Esa es mi pasión Entonces toda la vida He tenido ese enlace Con la música Yo tenía En ese tiempo Ahí me grabaron Un Warman Están perdiendo los Warman Obvio El K6 Y yo cogí Le cogí un pan Sin permiso Sin permiso Y mi tío andaba Rebotado buscando un parlante ¿Quién me pilló el parlante? ¿Quién pilló el parlante? Y eso Tío Tío Cacarrabia Yo me hice mi cajita Y yo ponía Ay que eso lo desarmaste Es una grabadora Y yo Desarmé la grabadora Para sacar el parlante Y me hice una cajita En ese tiempo Se usaban los fraccionados No usaban los turbos Sino los fraccionados Sí, sí Yo sé Los parlantes Las cajas de dos parlantes Que eran como unas torres Yo hice Me hice mi parlante Y ya junté platica Me compré un Twitter ¿Sabes qué? Sí, claro Los Twitter son los que tiran el brillo Eso hace más bulla que quién sabe Y yo me compré un Twitter Y un amigo Yo siempre me he enredado con gente así De la electrónica Esas cosas Un amigo Tienes que meter un filtro Para que el filtro Una resistencia Sí Eso le va a bajar un poquito La densidad Y esas cosas El ballet me hizo la cosa Ahí con la pistola de soldad Y yo con mi cajita Yo me fui a todas las tardes A poner en ese tiempo Salsa Soca Que estaba en AM Salsa Soca y Arriba Caribeño Exactamente Que estaba en AM Yo ponía Salsa Soca Y el woman grababa Entonces el mismo cassette Yo grababa Todos los días grababa el programa Y lo borraba Y otra vez grababa Borraba Porque no Y me gustaba ese cuento Entonces yo me ponía a la terraza Con los amigos míos Ahí ¿Y tú le hacías pantalla a la AM? Le hacían una pantalla a la peladita Entonces yo era el bollón Pero era de tu edad la pelada En ese entonces Ella tenía como 14 años Y tú tenías 17 17 O sea que tú eres altacura Y un día En un bingo bailable Por la casa Y Esto que va a decir No es puya En un bingo bailable Por la casa Profundo Para la pavimentación De mi cuadra Que no me la han pavimentado Tira Pero que te escuchen Que te escuchen Señor alcalde ¿Cuándo va a pavimentar La cuadra mía? En Agustín Codácea Aparece a pavimentar Siete veces Ocho veces Diez veces Diez veces Pero nunca la han pavimentado No han tirado ni un asfalto Hemos hecho 200 bingos Y van los mismos Hacer el perímetro Eso Con el aparativo ese Miren y todo Y emocionan a la gente Y después Queda uno Hasta el sol de hoy No lo hemos visto Entonces En ese bingo bailable De la cuadra Profundo Pavimentación Que no me han pavimentado Yo vengo y leo Y hoy es el día Si es verdad Que los plavos me dicen Que la playita Me gusta de mí Y yo Dani Pusieron un disquito Bailamos Yo andaba más pendiente También del pico Que la playita Me gustaba de mí Y los plavos Por acá Estás pegado El pico ese No sé qué Porque tú no creías Que la hembra Estabas en bote contigo Entonces sí Fue mi primera novia Pero esa noviecita De besito De que la mamá Se enteró Entonces Si tienes que ser tu novia Tienes que sentarte Lleguida de raza Y visitabas y todo Uno de los otros Una mujer Pero pues Y a la estupidez Y a la Ok Ok Ven Alguna vez En cuanto a una mujer O Te has sentido rechazado Por alguna mujer Por tu condición Es decir Que de pronto Una hembra te gusta Y tú Mi amor Y tal Y te sentiste rechazado Cuéntame eso Una Cuéntame una Me gustaba Una muchacha Era enfermera O sea Yo decía Que es una mujer Pa' bonita Y yo me monté Una pasión Me tragué Solo Esa es la traga loca La que uno se traga Se enamora Y yo decía No Pero Esto si Ha tenido Dos novias De pronto Yo le gusto a ella Y yo Monté mi pasión De que Y como ella me saludaba Bueno ¿Cómo está? Hay el grito Hay el grito Que ella me saluda Y un día Me tiró la locura De tirarme en plancha Pero feo Como el disco Perdona Perdona Sí Cuando O sea Fue algo feo Yo cojo un golpe En el amor Fue mi primer Cascarazo feo ¿Por qué? Porque La primera vez que me rechazaban O sea Yo no era el El Tom Crun Y el Dicarpio Pero Si ha tenido ya Dos novias Pues Ya está ya Una tercera ¿Qué? Pero cuando Me sentí rechazado Yo le pregunté ¿Por qué me rechazan? 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 Y Ahí dice un dicho Que el Dicario otorga Esa persona no dijo nada Sino que no No me gusta Y ya Pero dime ¿Por qué no te gusto? Soy un hombre igual Que todos los demás Trabajo Estudio Ando bien No, no me gusta Y listo Así O sea Un rechazo Así en seco Y yo me pareí como que Duré como Una semana Triste Porque Esa playita que me gustaba Me había rechazado Me había dicho que no Y O sea Quiso como que trabajar El complejo De maluco Feo Enano Ya Y yo como que Ahí hizo Un par en el amor Por ese rechazo Hice un par en el amor De pronto Hay otra persona Que siempre Trae la mente Sentía algo por mí Pero yo tenía miedo Otra vez De tirarme en plancha Para que no nos pasara Lo que pasó esta vez Que fui rechazado Entonces hice un par O sea Tuve un tiempo Que Y yo decía No Bueno Esta plan está bonita Que no sé qué Yo no hago un par No voy más al baile Otro golpe No me levantó El primer golpe Que recibí Fue Tú vas a ser sincero Fue la primera Y única vez Que ahí me rechazaron Vaya Como te digo Yolatan Flores ¿Qué? No O sea De ahí para adelante Todas las leas Se han ido En bote con él No No digamos que En bote En bote Sino que O sea Tú tienes algo Que siempre Le causa gracia Le cae gracia A las personas O sea Tú tienes un no sé qué Un no sé qué Pero ahí está Pero te sentiste La primera vez Te sentiste O sea Tú la primera vez Te sentiste rechazado Por enano Por enano Vamos a hablar como veis Por enano O sea Tú dijiste Ella me rechazó Como enano Como enano Ya Y yo como que O sea Eso fue Dilo Dilo Tu pensamiento ¿Cómo fue? Mi pensamiento Fue como que Ella me rechazó Ella me rechazó Por enano Y de pronto O sea A mí se me hicieron Tantas cosas En la mente Que decía Yo que hice Teando de los perros A ella Si ella dirá En su mente Yo que iba a ser Novia de un enano Vaya por la calle Con mis amigas Ay Novia de un enano O sea Fueron todos Esos pensamientos Que se me vinieron A la mente De pronto Iba a sentir pena En la calle Por la sociedad O sea Estábamos hablando Ya de 19 años Ya yo estaba ya Más o menos Claro ya De lo que era la vida Ya estaba ya Claro lo que era la vida Fue un golpe feo Un golpe feo Donde Golpe te repito Como año y pico Sin yo decir Saber que era Tener una novia O un vacilón No te atrevías No me atrevía Porque ese golpe Medio duro Te hago otra pregunta Alguna vez Te han dicho Este Yesid Que ahora vamos a hacer Una fantasía contigo Uf Yo creo que ese Lo que más Lo que más me pasa A mi cotidiana mente Ah sí O sea No sé Por qué Qué pasa Arrepiéntanse O sea Que todos quieren Tener una fantasía contigo Sí O sea Me escriben De una manera Que Incluso un día Me pasó algo Estaba en el taller De un amigo mío No tenía nada que hacer No había trabajo No había camello Y me fui a hacer Unos días De mecánico Yo he hecho de todo En esta vida Menos gay Este Y estaba en el taller Del amigo mío Y llegaron O sea Pasaron De una camioneta Y se devolvieron Y yo decía Acá Aquí somos mecánicos De moto No hay carro Se bajó Un muchacho Y una muchacha Y bueno Lo he esperado Una propuesta Indecente No no pero cuéntame Cómo fue eso O sea Cómo una camioneta Que va pasando Te ve Se regresa Y viene Y te hace esa propuesta O sea Cómo entraron Hacían de ti A decirte eso Te voy a contar por qué Lo que pasa es que La muchacha Pues estaba de paseo Aquí En Barranquilla Y Paisa Ya Y Ella tiene una amiga Tiene un spa Y ya como que Entre amigas Se contaron Lo que fue Y entre eso Había otro amigo De ellas Y Bueno Si Ellos contactaron Una persona Como yo La contactaron Dicha persona Le dieron Un adelanto De plata Y le dejó El pelero Le dejó El pelero Entonces Por cosas De la vida Ellos Iban Se dirigían Hacia la casa De la persona Y cogieron Por esa ruta Por la ocho Bajando O sea Que la ocho Bajando Hay una parte Y hay un cruzo Donde muere la ocho Y va buscando Como la sierrita El taller de moto Quedaba ahí Ya Y ellos cruzan Hacen la curvita Nos estamos en el taller Y la camioneta Fren Y nosotros Nos asustamos Ya Cuando se devuelve Se baja el muchacho Muy educado Mucho gusto Mi nombre es Héctor Te iba a comentar Al quinto Y yo Les pasó Se picharon Hay un Comprensor De pronto Tienen tan aire O algo Y él me llega Y me dice Lo que pasa es que En el carro Va una amiga mía Que ella tiene un festiche Con una persona Como tú Pero nos pasó Y habíamos conseguido La persona Y habíamos cuadrado Y todo Eso fue un sábado Y habíamos cuadrado Y todo Y esa persona cobró Se le dio un adelanto Y hoy en día No aparece Hasta el saldo Hoy no la ha vuelto a ver Y yo dije Y yo pues yo conozco La mayoría de las personas Como yo la conozco Porque hemos trabajado En actividades Y en eventos Me buscaba mucho Para los eventos Y para las actividades Entonces Estamos cuatro personas Como tú Yo las contaba ¿Cuatro? O sea Las muchachas tenían Un festiche Con cuatro O sea Cuando Un evento Una actividad Me dicen Necesito cuatro personas Como tú Yo las consigo Y trabajamos en el evento Y yo le dije ¿Cómo es? De pronto La puedo conocer Por sí Yo sí Me dicen Las características Y el físico Y yo ¿Sabes quién es? Y yo Lo conoce Sí Pero Él vive en Salamanca Sol la ha metido para allá ¿Y tú te fuiste De Bemba Colorá? No Y él me dijo La verdad es que No se puede hacer nada allá Porque unos para allá Para Soledad Buscar O sea Querían ir a contigo Ya después Sí ¿Cuántos te tiraron Por esa vuelta? Doscientas barras Y tú cumpliste De la vaina Sí Me hicieron una propuesta Y yo Vamos para la que sea Yo le dije Bueno mira como estoy O sea Tengo Tengo las fachas Del mecánico Estaba en jean Sucio de grasa ¿Dónde ibas tú? Yo aquí al antico Yo desde loco Me monté en la camioneta Y me fui Y yo Espera Tú te vas a montar No me metas No conoces a nadie Tú eres como loco Y yo No 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 tiene pinta de eso Yo fui Desde loco De atrevido Me monté en la camioneta Sin saber que iba a pasar Me llevaron hasta la puerta De mi casa Me esperaron en mi casa Yo me pequé La mejor bañada De todo Y así yo fui A cumplir lo mío A cumplir mi deber Como dice Ahí se va a trabajar Cumplir su deber Doscientas lucas Eras doscientas lucas Eso no se voy a dejar Si Sabes que estaba dura La platica Como más existe Que estaba Estaba Lo Estaba Lo 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 de Lo de Calet Recién Lo de Calet Recién La La desaparición de Calet Estaba recién Y en ese tiempo Doscientos mil pesos Eran plata No, todavía son plata Doscientas lucas Son doscientas lucas Deben doscientos Acá Entonces Yo voy Sí No, y era Era la primera vez Que yo hacía esa locura O sea, oye Ya yo Ya hay para adelante He hecho muchas Muchas veces Ajá Aquí te vean En estos momentos ¿Qué sueño Te hace falta Por cumplir Y no has podido Por tu estatura? Y yo sé Que lo voy a conseguir Dar una casa A mi viejita Y sé que lo voy a lograr Amén Ya Es el sueño Que me falta por cumplir Dar una casa A mi mamá Listo Y yo sé Que nada 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 Me va a impedir Y sé que lo voy a lograr Amén 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 Yo te Yo pude cumplir Ese sueño Y te cuento Que eso es Grande Gracias a Dios Lo puede cumplir Y sé que tú también Lo vas a cumplir En nombre de Dios Jessy va a cumplir Su sueño Vamos con todas Bueno Jessy Te quiero agradecer Por haberme acompañado Aquí en nuestro primer programa De verdad Que muy agradecido A ustedes también Muchas gracias Por ver esto La charla Se extendió Bastante De verdad Que hemos sabido Muchas cosas De Jessy Que no sabíamos Bueno Te cuento Te cuento Que yo Es la primera Entrevista Donde vivo todo Porque a mí Pues canales Me han tenido Entrevista Pero Me he limitado Lo básico Hasta ahí ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Está Pero Yo Flores Usted es teso Compadre Papi Muchísimas gracias Por venir A aceptar la invitación Por estar aquí Pasar un rato chévere Aquí con nosotros Dile a la gente Cómo apareces en redes Para que de pronto Alguna persona que no sepa Y te quiere seguir También te siga Yo sé que tú eres famoso Pero En redes aparezco así No me digas En Instagram Aparezco como el grande El humor En Facebook En Facebook Aparezco como el grande TikTok El grande uno ¿El grande uno? El grande uno Ok, ok Tiene que algo ahí El grande del humor Pero me interesa más Que me sigan en Facebook Pero ven acá Este Elena O sea Si Elena está más pegada o no No, porque es que ya Ya el nombre Del grande del humor Es como José lo de Colombia José lo de Colombia Tiene personaje de la chiqui Y es su personaje básico Pero él aparece Como la base José lo de Colombia En tus redes Ok Ok Pero Elena está pegado ¿Sí o qué? Elena Está pegado Ni Elena Ni el tombo No, papi Valvita Agárrate Porque tú no sabes Lo que te viene ahora Bueno, papi Muchísimas gracias Muchas gracias a la gente Por estar aquí atento Pegado siempre Se viene mucha más gente Y muchas gracias a Yesid Por estar nuevamente Estoy agradecido Por aceptar la invitación Y nos vemos, papi La buena para ti Muchas gracias a todos Nos vemos Chao Gracias a todos